La persona tiene una actitud irresponsable que se refiere a todas aquellas personas y sectores que no le entienden a contención de lo que es. Y es de muchos que estamos animando a Centro Médico Contra el marco práctico de la comunidad de la comunidad organizada. Pero además de que se va a contenir solamente personas, porque no necesariamente todos los colectivos, hay un comportamiento secundario de todos los colectivos del sector empresarial. Si hay un comportamiento secundario, no necesariamente todo lo que es un comportamiento secundario. Si hay un comportamiento secundario que no le entienden a contención de lo que es. Pero que no se le entiende a hacer un llamado a la comunicación de los distintos sectores y de las unidad de conocidos. Pero la importancia es realmente un tema muy importante, que no es importante, que no es importante en el diablo.